Las unidades me han sido notificadas y llegarán al lugar de la emergencia lo más pronto posible. ¿Te has puesto a pensar cómo tu emergencia impacta y marca la vida de otras personas, en especial las de esos hombres y mujeres que están al otro lado de la línea? En este reportaje vamos a presentarte cómo el 911 trata estas llamadas desde el principio hasta el final. Todo con situaciones reales. Acompáñame. Hemos llegado a otra emergencia acá en la comunidad de Cristo Rey. Una señora que se desmayó o una persona que se desmayó. Vamos a ver qué sucedió acá. ¿Qué es la ponciera aquí? Yo estoy malo. Yo estoy malo, así como usted me ve en la vida. Yo la agarro aquí, yo la agarro. ¿Papá, cuántos días ya tiene un círculo? ¿Eso fue? Hoy. ¿Hoy fue? Sí, sí, ¿por qué? ¿Y qué ya comió? Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bújame! ¡Ay, mami! Mami, busque la cédula, busque la cédula y el seguro ahí. De ella. ¿Dónde tú tienes la cédula? ¡Ahí! El 25 de septiembre de 2013 fue promulgada la ley 143 del Sistema Nacional de Atención, Emergencias y Seguridad, mejor conocido como el 911, con el objetivo de concentrar todos los números de emergencias en una sola plataforma de contacto. Aquí se manejan un promedio de 1.100 casos por día. Eso es muy variable, eso va a depender del día, la fecha, el día de la semana y la fecha donde esté ocurriendo, o sea, que esté transcurriendo. Cuando nosotros empezamos, era alrededor del 98% de la llamada que recibíamos. En ese entonces se recibían cerca de 33.000 llamadas por día. ¿Molestosas? No, totales. Pero de esos 33.000, tenemos que haber un 98% que era molestosa. Cerca de 8.000 a 10.000 llamadas, dependiendo el día. Diarias. Y de esas llamadas productivas, ahora, subimos de un 2%, vamos cerca de un 13%. Entonces, en estos cinco años hemos hecho un avance significativo en cuanto a ese tema. Hay acceso directo donde se verifique el incendio. Pueden llegar los bomberos fácilmente, el camión. Saludo, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo es tu nombre? Enmi Contreras. Enmi. ¿El caso más emotivo que te ha tocado manejar? El caso más emotivo que yo tuve fue que hace alrededor de un año, atrás o dos años, se reportó un incidente de que una persona había dejado dos niños e incluso una mascota en su residencia y que ambos habían sido calcinados por un incendio. Entonces, sí, luego de que llegué, estuve en una residencia de una persona y ahí pude ver las noticias y vi eso fue uno de los casos que más yo puedo decir que me afectó. En el momento que estamos entrevistándola, entró una llamada, aparentemente. Vamos a ver cómo, qué se da. Vamos a ayudarle. ¿Con quién hablo, por favor? Señor Domingo, me dice entonces que tiene un delincuente retenido. ¿Dónde es la emergencia? Por la dirección, por favor. ¿Número? Las unidades ya han sido notificadas y llegarán al lugar de la emergencia lo más pronto posible. Solo tienen un delincuente retenido. Comprendo. Solo tienen bates como armas. Bien, por favor, permanezca en línea. Voy a pasarle con un especialista de salud para que puedan brindarle asistencia médica telefónica mientras llegan las unidades. De acuerdo. Subtitulado por Jnkoil